Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Silla del Bisonte Volador. ¿Por qué no me habían dicho que he estado poniendo Episodio 6 en todas las portadas del podcast La Silla del Bisonte Volador? ¡Avisenme! Solucionado ese problema, ahora sí, el día de hoy vamos con los capítulos 30, 31 y 32 del libro El Alba de Yang Chen. Yo lo dije en el episodio anterior que, como se estaban volviendo más cortitos los capítulos, gracias a Dios, ya podíamos regresar a leer 3 capítulos por episodio, por lo que el día de hoy no es la excepción. Y vamos a leer 3 capítulos, espero les guste, espero los disfruten y ahora sí, acomódense, relájense, váyanse a hacer la comida o váyanse a comer o lo que sea que vayan a hacer ahorita porque empezamos con el episodio del día de hoy. Sueños dentro de los sueños Yang Chen tuvo que tener cuidado durante el viaje. Las tormentas del sur podían llegar rápidamente desde el horizonte y cuando el tiempo oscuro te sorprendía en el aire, te masticaba y te tragaba en el mar. En momentos como este, las dificultades de Yang Chen para dormir tenían su lado positivo. Dormió un poco cuando podía, confiaba en que Nujian refunfuñara si veía señales de gente en el agua debajo, y cuando él necesitaba descansar, ella vigilaba mientras él flotaba en su sitio. Comían escasamente de las mismas raciones de verduras secas y bebían de las nubes que ella condensaba con el control, pero sabía que su compañero estaba quemando sus reservas de grasa sin la posibilidad de buscar comida en tierra. Cuando atravesaron el muro invisible de un frente frío y las nieblas que se arrastraban sobre las olas le produjeron un escalofrío, una parte de Yang Chen deseó haber escuchado a Kavik y no haber venido sola. Las anteriores visitas de Jetsun al mundo de los espíritus la habían preparado bien para guiar a Yang Chen en su primera visita. La monja mayor cruzó con paso firme un arroyo de cristal que fluía. Yang Chen solo tenía que caminar por donde ella lo hacía. El mundo de los espíritus es diferente para cada persona en cada momento, dijo Jetsun. Pero es seguro, siempre que mantengas el respeto en tu corazón. Cuanto más puedas preguntar, escuchar y dar las gracias a tu entorno antes de que se sienta tu impacto, mejor. Incluso mantener la intención en tu mente es bueno. Yang Chen miró el extraño cruce de tierra y agua que se arremolinaba alrededor de sus tobillos, joyas líquidas y frías al tacto. ¿Podemos usar los elementos aquí? No. Eso es porque nuestros cuerpos están en el mundo físico. La Abadeza y Tzerin están cuidando de ellos. Si sentimos la necesidad, podemos recordar donde estamos, pensar en despertar y lo haremos. Jetsun no deslizó la palabra simplemente en su explicación. Sabía que Yang Chen tenía problemas para despertarse, para situarse en el momento adecuado en el tiempo y el espacio. Yang Chen miró sus manos, las que podían abrirse y cerrarse. Parecían de carne y hueso, hasta los callos. Si todos sus sentidos le decían que su cuerpo estaba aquí, en medio de esos colores brillantes y arremolinados, tendría que desafiar a su propia mente para escapar. Ese pensamiento la puso un poco nerviosa, y las aguas a su alrededor parpadearon amenazando con cambiar. Pero vio a Jetsun de pie en la otra orilla del arroyo, y supo que nada iría mal mientras estuvieran juntas. Yang Chen recogió sus ropas y pisó un terreno más firme. Ninguna de las dos se dio cuenta de la advertencia que Jetsun había hecho en voz alta. Cosas diferentes para personas diferentes. Ajenas a ello, caminaron hacia un bosque solitario, cuyos bordes se veían sobre el terreno llano, como un pastel sobre una mesa. Tal vez ese fue el error. Los nómadas del aire no temían al bosque en sus huesos. Los maestros aire miraban las líneas de árboles que había debajo de ellos desde las cimas de sus montañas, y ninguna bestia con garras o colmillos tenía realmente la capacidad de escalar un pico. Solo habían recorrido un poco de camino cuando Yang Chen oyó un profundo resoplido. La expulsión de aire de unos poderosos pulmones, más grandes que los de un humano. Había crecido entre los bramidos de los bisontes del cielo, pero esto no era el gruñido sopnoliento de un herbívoro. Se trataba de un rápido aclaramiento de las fosas nasales para saborear mejor el aire en busca de presas. El aliento de Yang Chen se nubló de escarcha. A pesar de que hacía unos segundos, había sido perfectamente cálido. Como si los árboles no estuvieran lejos y solo fueran trozos de adorno para un escenario. Una criatura salió de detrás de ellos. Parecía un tigre dilo, vestido de azul. O bien llevaba un sombrero puntiagudo en la cabeza, o bien poseía un cuerno exactamente igual. Los labios pintados de rojo se curvaban hacia atrás para revelar hileras de colmillos blancos y dentados, curvados en direcciones aleatorias. Más espinas de seto que dientes. Un segundo espíritu y un tercero aparecieron. Shishi, dijo Jetsun mirándolos. Parecen intimidantes, pero son juguetones. Y... Al no obtener respuesta, se dio la vuelta. El avatar se había congelado en su lugar. —¿Qué pasa? —preguntó Jetsun. —No tienes miedo a las bestias. Tenías al perro oso polar del cacique del sur comiendo de tu mano cuando tenías ocho años. Era cierto. Yang Chen no tenía miedo de los animales. Los animales la querían y ella les devolvía el cariño. Pero Yang Chen no era la persona cuyo terror olían los Shishi. Las monjas del Templo del Oeste se habían equivocado. Dagmola, Tzerin, Jetsun e incluso la propia Yang Chen. Todas creían que una visita al mundo de los espíritus podría ayudarla a establecer una identidad sólida, a reforzar su joven mente contra la antigua angustia. Un vínculo adicional en el que podría confiar cuando los fantasmas de las cuatro naciones fueran demasiado fuertes. Pero nunca habían considerado un recuerdo abrumador que ocurriera dentro del mundo espiritual, provocado por el miedo de un avatar anterior al reino más allá de lo físico. Los Shishi se relamieron los labios. Sus ojos, que al principio parecían meras manchas en un pergamino plano, adquirieron profundidad y enfoque. Sus rostros se arrugaron con contornos humanos y malévolos. —¡Yang Chen! —dijo Jetsun con calma, con firmeza. —No tienes que quedarte. Puedes despertarte. Sabía a sangre corriente. Se había mordido un trozo del interior de la mejilla. Sus rodillas se bloquearon. La manada de espíritus se abrió en formación de caza. Jetsun agarró al avatar, se la echó al hombro y corrió. Como Jetsun la tenía encima, no pudo ver a la niña en la que se había convertido Yang Chen. Las mangas de ella se habían tornado de un color poco vistoso. Sus manos se habían encogido a un tamaño más joven y pequeño, y gritaba con un patrón desconocido. —¡Ah! ¡Ah! 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 Los espíritus eran llamas negras lamiéndole a hierba, persiguiéndolas, acercándose. Los gruñidos y jadeos se hicieron más fuertes. ¿Hubo alguna vez una historia tan repetida? Una mujer corriendo en busca de seguridad, con un niño en brazos perseguida por depredadores. —¡Despierta! —le murmuró Jetsun al oído. Yang Chen no sabía cómo tenía aliento para oír y hablar al mismo tiempo. —No te dejaré aquí. Despierta primero por mí, y luego iré detrás de ti. Se detuvieron. El arroyo se había convertido en un río, embravecido y agitado. La liberación podría haber estado al otro lado, pero las joyas de cuentas habían sido sustituidas por un almíbar oscuro que ciseaba cuando salpicaba la orilla. Nunca lograrían cruzar. Jetsun decidió algo. Yang Chen pudo sentir cómo su determinación le atravesaba el pecho, dos cuerpos ensartados por la misma lanza. Con un rápido movimiento, Jetsun se arrancó el chal naranja de los hombros y lo colocó sobre la cabeza de Yang Chen. No quería que el avatar viera su destino. Tomó a Yang Chen por debajo de los brazos y la empujó con toda la fuerza que pudo en el aire. —¡Despierta! —gritó Jetsun. Yang Chen cayó y cayó, pero nunca aterrizó. Ni en la orilla del río, ni en el flujo bilioso. Abrió los ojos, de nuevo en su propia piel. Vio a la abadesa de Akmola acunando el cuerpo desplomado de Jetsun, tratando de despertarla. Zerin miraba a Yang Chen como un músico que hubiera dejado la última nota de la pieza sin tocar. Yang Chen recordaría para siempre ese momento, como la primera vez que le hicieron una pregunta que superaba su edad, que le pedía una respuesta que no podía dar. —¡Avatar! —susurró Zerin. —¿Qué? ¿Qué pasó? Ese fue el final del capítulo número 30. Vamos con el capítulo número 31, Técnica Comercial Básica. Un cuerpo vacío de espíritu no podría sobrevivir mucho tiempo, ni siquiera con la mejor curación. —¡Despierta! —había sollozado junto a la cama de Jetsun. —¡Despierta! Por favor, siento haber tenido miedo. Lo siento. Cuando terminó, honraron a su hermana como anciana del templo y compañera del avatar que había dado su vida para proteger el puente entre humanos y espíritus. Los futuros avatares podrían mirar el nombre de Jetsun con asombro y respeto, o cerrarían el libro en el que lo habían encontrado y volverían a sus vidas. A veces, Yang Chen tenía la sensación de no haber tocado tierra en el mundo físico después de haber sido lanzada en el aire por su hermana. De haber sido sometida a una versión retorcida de la famosa hazaña de ingravidez del gurú Lajima. De haber sido maldecida para no volver a tener un pie estable. Después de recuperarse de la terrible experiencia del funeral de Jetsun, pasó dos semanas en el ala de historia de la biblioteca para entender cuál de sus vidas pasadas había sido tan reacia a un lado del puente, con el objetivo de arremeter contra los muertos por cobardía, y no encontró nada. Cuando por fin pudo volver al mundo de los espíritus, no había ningún Shishi. El lugar al que había meditado con Jetsun no era ni su punto de entrada ni un lugar que pudiera encontrar, y recorrió muchos paisajes oníricos enloquecidos en busca de espíritus bestiales sin éxito. Nunca tuvo la oportunidad de demostrar definitivamente que no había sido culpa suya, que Yang Chen podía enfrentarse exactamente a la misma criatura que su vida pasada no podía. La visión que le habían mostrado las anguilas fénix, la vista supuestamente desde los ojos de Jetsun, una doble imposibilidad, esa niebla huyente. Yang Chen nunca había oído hablar personalmente de un lugar así, y si sus secretos estaban enterrados en un archivo mohoso o en un recuerdo reencarnado, le esperaba una dolorosa búsqueda. ¿Era posible que el espíritu de un ser humano sobreviviera mucho después de que el cuerpo hubiera perecido? Había historias, relatos de gurús que habían abandonado sus formas físicas pacíficamente, pero, por supuesto, no había testimonios de primera mano. Encontrar la respuesta requeriría más tiempo y fuerzas de las que podía disponer en ese momento. Lo más fácil sería asumir que la visión era un truco, una mentira, porque, si no lo era, entonces su hermana había estado atrapada. Todavía lo estaba, en un lugar de tormento interminable. Se comprometió a encontrar a Jetsun, si es que había una Jetsun que encontrar. No durmió el resto de camino hasta Puerto Tugac. Se le estaba acabando la ruta y aún no había visto el barco que buscaba. Las únicas embarcaciones que Yang Chen había visto ir en sentido contrario, eran barcos más pequeños que estarían sometidos a los embotellamientos del atraque el tiempo suficiente como para que ella pudiera hacer las paces y dejarlos pasar. Probablemente tendría que rebelarse para revisar el cargamento y tenía que asegurarse de no desperdiciar la oportunidad de comprobar posibilidades menores. Finalmente, las nubes se separaron para revelar Puerto Tugac, la ciudad Shang más meridional. Las Islas Shimsong siempre habían albergado puestos comerciales y ferias temporales enclavadas a lo largo de sus ríos, pero el asunto del platino había obligado a los lugareños a elegir un vencedor permanente. Ganó el puerto más profundo de la isla grande y rápidamente se levantó una ciudad de troncos y piedra. Los comerciantes de la tribu del agua del sur evitaron la trampa de la limpieza manteniéndose alejados de los límites de la ciudad recién declarada y utilizando un pequeño número de intermediarios para manejar el movimiento del valioso marfil, las pieles y la casi imperecedera platija seca. Entraban y salían de las tierras de Puerto Tugac a su antojo, lo que significaba que la ciudad no era ni tan grande como Biner ni tan infeliz. Su Songdu, Ashona, estaba en Agna Kulia para una reunión constitucional que había durado casi un año, y Yang Chen había decidido que era poco probable que participara en el juego actual. Si se encontraba con problemas aquí, sería por parte de los agentes de Cheize y Genshi. Aprovechando la cobertura de una nube, Yang Chen rodeó a Ngu Yan en el aire a cierta distancia de los poco imaginativos bloques de Puerto Tugac que estaban marcados en la costa de Grava como un panadero dividiría la harina. La trayectoria de su bisonte se tambaleaba. Ngu Yan se estaba debilitando y necesitaba forraje después del duro viaje. Ya le había dado las raciones que le quedaban para mantenerse en el aire hasta ese momento, y ella misma se sentía como un junco arrastrado por los dedos hasta que los lados se tocaban. No podía quedarse aquí en el aire indefinidamente, para esperar a que partiera un barco que coincidiera con la descripción de El Rayo de Sol. Decidió que se acercaría a los muelles desde el interior de la ciudad. Solo tenía que pensar en una estrategia de entrada. Puerto Tugac, debido a su menor tamaño, tenía un muro de empalizada a su alrededor. Un extremo se abría al agua, y el otro sobresalía alrededor de un enorme almacén de madera que contenía pilas de troncos tan grandes como casas. Tenía pocas opciones para entrar, ninguna de ellas buena. La luz de la luna podía detectarla con la misma facilidad que el sol, y se le podía ver acercándose desde el agua o desde la tierra. Los puestos de guardia tenían excelentes campos de visión sobre las tierras que rodeaban la ciudad. Tuvo el impulso de saltar de la espalda de Nguyen, de atraparse con nada más que el viento como había hecho tantas veces en la cancha de Airworld, y aterrizar en medio de la ciudad. Era una idea estúpida, pero podía saborear los minutos, las horas que podría ahorrar, más que la comida que su cuerpo pedía a gritos. No, se recordó a sí misma, estás tan cerca, estás muy cerca, juega con inteligencia, juega bien. A pesar de que el acto era doloroso, hizo girar a Nguyen para aterrizar más lejos de la ciudad. Yang Chen se agazapó detrás de la ladera trasera de una pequeña colina, fuera de la vista de los puestos de guardia apostados a lo largo del extremo del aserradero de Puerto Tugac. Cortó hacia los lados con el filo de la mano, removiendo el suelo congelado a lo largo del campo abierto, pero sin moverlo. Todavía no, el polvo y la tierra que se movían por sí solos, eran una señal segura de que se estaba controlando. Por el polvo en el viento, solo el tiempo, una vez que Yang Chen tuvo suficiente tierra preparada, comenzó a atraer el aire hacia ella. La brisa que soplaba contra la ciudad se convirtió en un vendaval, la suciedad se convirtió en arena voladora. Afortunadamente, había gruesos rastros de astillas de madera y virutas de corteza fuera de las murallas, que se sumaban a la mezcla de escombros. Yang Chen vio que los guardias en sus puestos volvían la cabeza, se protegían la cara, se ponían la capucha. Un regalo tan generoso como podía ser. Yang Chen coronó la colina y aplicó más viento a su espalda. Corrió, apenas tocando el suelo, sus pies actuando solo como empujones para mantenerla estable. Cruzó la distancia hasta el muro en un abrir y cerrar de ojos y atravesó a toda velocidad la puerta del acerradero. Yang Chen no dejó de correr hasta que llegó a la cobertura de un enorme montón de troncos. Se detuvo derrapando, abriendo pequeñas zanjas en el suelo con los talones y comprobó detrás de ella si la habían descubierto. La pareja de guardias de la puerta se frotaban la cara y maldecían al cielo. Uno de ellos maldecía a los espíritus y el otro se reía. Yang Chen los miró por un momento antes de ponerse la capucha sobre la cabeza y escabullirse. Puerto Tugac se construyó con maderas de yeso sin lijar que aún sangraban sabia. Las casas tenían doble pared con tepez para aislarlas. Las calles estaban pavimentadas con pequeñas astillas de corteza, pisoteadas por innumerables pisadas. Desde la seguridad de una esquina, Yang Chen se asomó a una gran avenida, presumiblemente una de las arterias que alimentaban el sector internacional. Alguno que otro empleado corría de casa en casa, con los hombros encorvados contra el viento, pero no había tanta gente como ella esperaba. Necesitaba llegar a un lugar donde pudiera ver los muelles, y en el mejor de los casos, descansar, comer. La técnica de la velocidad asistida por aire consumía mucha energía. Si reconocía que estaba al borde del colapso después de su viaje, seguramente se tambalearía. Sus ropas, el mismo abrigo pesado acolchado y la misma falda que había llevado en Biner se mezclaban bastante bien. Con la barbilla recogida, caminó por la calle principal hacia el agua. Al cabo de un minuto, chasqueó los dedos en el aire, imitando al acto de olvidar algo importante. Miró por encima de su hombro, preguntándose si debería volver a buscarlo, pero desechó la idea y continuó caminando. Yang Chen giró en la siguiente esquina y apoyó la espalda en la pared, manteniéndose en el ángulo de una sombra. Una persona pasó, sin prestar atención a nada más que el pan plano de chalota que estaba comiendo. Y Yang Chen casi perdió la cuenta a la primera, tan distraída estaba por el olor. Luego pasó una segunda persona y una tercera. La tercera persona, una mujer que llevaba un fardo de sacos de arpillera vacíos, se dio cuenta de que Yang Chen merodeaba sin motivo y la miró con extrañeza. Pero eso no le preocupó. La cuarta persona que había visto detrás de ella, caminando en la misma dirección, nunca se materializó, a pesar de que no había puertas por las que pudiera haber entrado en su lado de la calle, lo que significaba que se había detenido después de perderla de vista. Se mantenía a una distancia segura. Te tengo, pensó Yang Chen. Basándose en el rápido vistazo que tuvo cuando olvidó algo, combinado con el proceso de eliminación, era el hombre bajo con el parche en la parca. Normalmente se habría alegrado. Si te siguen, es porque vas por el camino correcto. Yang Chen se dirigió al otro extremo de la manzana y siguió en la misma dirección por la avenida paralela. Si parche volvía a aparecer, podía estar segura de que la estaba siguiendo, pero hacerlo sería una torpeza por su parte, y ella esperaba algo mejor. Había un grupo en el lado opuesto de la calle, apiñado en torno a una hoguera y un caldero humeante de bebida caliente de arroz fermentado. Pasó por delante de la reunión lo más cerca que pudo, lo suficiente como para rozar los abrigos, lo que les pilló por sorpresa. De inmediato, escuchó a dos de los hombres despidiéndose de sus amigos. Con las prisas, se quemaron la lengua en los últimos sorbos y pronunciaron en voz demasiado alta los nombres de las personas a los que querían saludar. Así que, un par detrás de ella y otro vagabundo. Ella había sido marcada como sospechosa con seguridad, por hombres que probablemente estaban en el bolsillo de Chase o Henshi, pero ¿sabían quién era ella realmente? No había ninguna razón plausible para que adivinaran que ella era el avatar. En cualquier caso, sus planes se habían derrumbado. Cualquier esperanza de recuperación iba a requerir una cirugía rápida. Volvió a desviarse. Su patrón ahora era un zigzag que ninguna persona razonable tomaría. Volvió a ver a Parche, esta vez delante de ella. Bueno, eso es un descuido, pensó. Yang Chen se acercó a él, esperando que el hombre se apartara de su camino con la esperanza de que aún no lo hubiera hecho. Pero se mantuvo firme, frunció el ceño bajo la capucha y redujo la velocidad en un cruce para orientarse. Solo uno de los clientes del puesto de bebidas estaba detrás de ella, al sur. El otro había girado para cerrar la calle al oeste. No la estaban siguiendo, la estaban arreando. ¿Huye hacia el este? Querían que se moviera hacia el este. Probablemente tenía una trampa esperando. ¿Huye por los tejados? Hacer que escapara con el aire control habría sido trivial. También le avisaría de que un nómada del aire, dispuesto a disfrazarse y escabullirse del proyecto secreto de su empleador, estaba aquí. Tendría que elegir un elemento, no el aire, y quedarse con él. ¿Agua? No había ninguna a mano. ¿Fuego? Estaba oscureciendo rápidamente y no quería llamar más la atención, o peor aún, iluminar su cara. Tendría que ser tierra. Debió de delatarla cuando se decidió. Miró al suelo sin darse cuenta, porque Parche también lo hizo bajando los ojos. Él era un maestro tierra, y ahora suponía que ella también lo era. Esperaría y escucharía mientras se acercaban. Probablemente intentaría contrarrestar cualquier movimiento que ella hiciera, utilizando la tierra entre ellos, mientras sus compañeros atacaban por la izquierda y la derecha. Tácticas de la manada. Un destello de metal en una de sus manos. Los tres hombres se acercaron. La casa más cercana estaba oscura. No había nadie dentro que pudiera venir si ella gritaba. Las ganas de correr llenaban su cuerpo. El aliento de Yangchen se convertía en Bao con el descenso de la temperatura. Tal vez la razón por la que no había sido capaz de encontrar el Shishi durante sus meditaciones en el mundo espiritual más allá de la primera, era porque había cruzado con egoísmo en su corazón, fallando en el desafío de Jetsun de solo existir y no buscar. Había querido demostrar que era más valiente que en sus vidas pasadas, y el mundo espiritual, sabiéndolo, le había negado para siempre esa oportunidad. El mundo físico, sin embargo, se contentó con darle muchas oportunidades de enfrentarse a sus miedos. Dio un fuerte pisotón en el suelo, dejando que su cabeza se desviara hacia abajo y hacia la izquierda. La mirada del maestro tierra la siguió, pensando que el ataque vendría de esa parte de la calle. Pero la mirada era falsa. Yang Chen había buscado otra tierra. Cerró los puños y los terrones de hierba estallaron por un mal cierre en las paredes de troncos de la casa que había detrás de los tres hombres. Parche y el compañero de su derecha se llevaron las suaves, pero pesadas masas de tierra y hierba a la nuca y salieron como velas. El tercer hombre, sin embargo, consiguió retorcerse en el último segundo, alcanzando el césped con las costillas. Cayó sobre sus manos y rodillas, con su cuchillo haciendo ruido, y levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la capucha de Yang Chen se desprendía de su cabeza a causa de un guijarro errante. Por un momento, ambos se quedaron muy quietos. El reconocimiento apareció en el rostro del hombre y luego la confusión se apoderó de él. Si antes no sabía que ella era el avatar, ahora sí lo sabía. A Yang Chen se le ocurrió que estaban dispuestos como un cuadro, el puente entre los espíritus y los humanos recibiendo a un suplicante postrado. Aprovechó la vacilación del hombre para lanzarle un chorro de aire y a continuación le hizo caer al suelo con fuerza, dejándole inconsciente. Yang Chen miró a su alrededor las consecuencias de la victoria y se mordió el talón de la mano. Cautivos. Ahora tenía cautivos. Incluso uno que sabía que ella era el avatar. Dejarlos ir no era una opción. Pero cualquier prisión oculta que pudiera crear bajo tierra o en el hielo de las afueras de la ciudad probablemente los mataría. Tenían que ser llevados dentro de algún lugar. Y rápido. Miró a sus enemigos inertes y abatidos como si pudieran ofrecerle una solución. A ella misma solo se le ocurrió una. Y realmente no quería usarla. Aunque la mayor parte del puerto Tugac se había construido después del asunto del platino, había sido el lugar donde se celebraban las ferias comerciales de la tribu del agua que se remontaban al pasado antiguo. Había algunos grandes karmat de césped y piedra en la ciudad que se habían mantenido cuidadosamente a lo largo de los siglos y seguían siendo centros importantes para quienes conocían su significado. Yang Chen llamó a la puerta de uno de esos alojamientos. La puerta se abrió ligeramente entreabierta. En el interior, unas lámparas parpadeantes daban calor y luz. Un miembro de la tribu del agua, de unos 30 años, la miró a través de la rendija. —Estoy buscando un juego —dijo. A esa distancia, le haría imposible no ver su rostro y sus tatuajes. Sus ojos se abrieron de par en par y trató de cerrar la puerta. Yang Chen dio un golpe con el pie y clavó una piedra en la bisagra impidiendo que se la cerrara. —He dicho que quiero un juego. ¿No me vas a seguir la corriente y coger el tablero? —Estoy bastante seguro de que no eres un miembro. —Dijo él. No es la respuesta que ella quería. —Veo que estás a favor del gambito de loto blanco. No hay muchos que sigan aferrándose a las formas antiguas —dijo Yang Chen, bajando la voz, medio por imitación, medio por burla a este hombre que intentaba cerrar la puerta del jardín a ella que había comido la fruta y probado sus misterios. —Los que lo hacen siempre pueden encontrar un amigo. Se respondió a sí misma con normalidad. El hombre tiró de la manivela con más fuerza. Sin éxito, Yang Chen seguiría teniendo ambas partes de esa conversación si era necesario. —Jazmín 1-7 —dijo —Rosa 2-6 —Lirio blanco 3-6 —Crisantemo 4-6 —Jade blanco 5-6 —Rodendro 6-6 —Dragón a 2-5. Empezar a con hierba, nudo a 5-2. Se detuvo para tomar aire. Repite la secuencia de azulejos, pero refleja la colocación a lo largo de las líneas 0-0-6. Repite para los tres cuadrantes restantes, siguiendo a nudo con el azulejo apropiado en el ciclo de elementos. —Bienvenida, hermana. El loto blanco se abre de par en par a los que conocen sus secretos. El hombre la miró fijamente, desconcertado. No tuvo tiempo de que él analizara que sus arreglos de identificación eran realmente correctos. —Mira, el trato está ahí. En la última parte de la frase de paso —dijo ella—, en realidad, no puedes estar seguro de que no soy un miembro. El obstáculo es conocer los secretos, y yo los conozco. Estás obligado a abrirte de par en par. Aunque no cumplió con entusiasmo, al menos asomó la cabeza para comprobar si habían seguido a Yang Chen. —¿Qué es lo que realmente quieres? Dio un paso atrás para mostrar los tres cuerpos inconscientes que había arrastrado hasta aquí, utilizando el control de la tierra al amparo de la oscuridad. —Algo de ayuda para lidiar con esto. El color se desvaneció en la cara del hombre. —Tengo que preguntar al loto de mayor rango —dijo. Cerró la puerta con la fuerza suficiente para romper la bisagra inferior y dejó a Yang Chen esperando en el gélido aire nocturno. Finalmente, el guardián de la puerta y dos hombres más se acercaron para arrastrar a los hombres que Yang Chen había noqueado. Luego la dejaron entrar en el karmak. Lo primero que hizo fue acercarse al kulik y sentarse. Sin registrar ninguno de los otros detalles del interior, y antes de que pudiera detenerse, se quedó dormida, impotente ante el cansancio. Se despertó gritando una maldición, sin saber dónde estaba o si su barco había zarpado. —¡Relájate! —dijo una mujer que cuidaba las mechas de su musgo de la lámpara de aceite. —Sólo has estado durmiendo una hora. El mundo no se va a acabar antes del amanecer. —Es fácil para ella decirlo —pensó. —Los barcos —balbuceó Yang Chen. Se abofeteó las mejillas con ambas manos hasta que se despertó del todo. —¿Salió algún barco del puerto al atardecer? —No hay buques que salgan después del mediodía. Tampoco hay salidas programadas para mañana, si eso es lo que te preocupa. Yang Chen ya había dicho más de lo que quería delante de esa mujer, que ya estaba curioseando. La unanimidad seguía en puerto Tugac, lo que significaba que técnicamente podía estar tranquila durante un tiempo. Técnicamente. —¿Qué pasó con los hombres que traje? —Están retenidos en un lugar seguro hasta que decidas qué hacer. —Están retenidos en un lugar seguro hasta que decidas qué hacer. La mujer había captado la necesidad del avatar del aire de mantenerlos silenciados, pero sin hacerles daño. Se inclinó más hacia la luz del fuego, dejando que Yang Chen contemplara su rostro curtido, sus ojos azul pálido. —¿Puedes llamarme mamá? Yang Chen sabía que mamá estaba comprobando si el avatar la reconocía, y la única razón por la que lo haría era si se habían cruzado antes. Pero Yang Chen no había visto a esta mujer en ningún lugar que recordara, al menos no de cerca. Ventaja para su anfitrión. —Gracias, mamá. Estaban solas en la habitación. La mujer hizo señas a una olla sobre el fuego. Un reguero de sopa cayó en un cuenco, que le dio a Yang Chen. —Sin carne —dijo. Sin duda, Yang Chen habría sido perdonada en el Templo del Oeste por este caso. Pero de todos modos, agradeció el alojamiento. Cogió el cuenco y no dijo nada hasta que se terminó tres raciones. Era la primera comida que hacía en días. —Los caminos del Loto Blanco y del Avatar normalmente solo se entrelazan en momentos de importancia generacional —dijo mamá. No porque alguien necesite esconder unos cuantos cuerpos. No sé cómo una de sus vidas pasadas tuvo acceso a nuestros códigos, pero fue un error permitirlo. —¿Cómo sabes que no fui yo quien tuvo acceso a ellos? Mamá la miró fijamente. —¿Por qué eres una aficionada? Llenó una taza de té y la puso en las manos de Yang Chen. —Eres el tipo de aficionada más rancia que existe. Eres demasiado activa, haces demasiadas cosas por ti misma en la operación y esperas resultados demasiado rápido. No tienes capacidad de esperar en absoluto. Por eso no pedía favores a Loto Blanco. Que mamá dijera eso significaba que habían observado su lucha después de Tinehashi. Nada de lo que pasó en aquel entonces sugería que una organización de los maestros más sabios del mundo la estuviera ayudando en secreto entre bastidores. El Loto Blanco, como a todos los demás, había desviado la mirada del inmenso sufrimiento y no había hecho nada. Ella no podía perdonar eso. Tal vez mamá se refería a sus acciones en torno a la unanimidad y había estado bajo observación todo ese tiempo como un insecto engañado para que pensara que el palo y la hoja de su frasco constituían el mundo entero. —No eres el guardián del depósito local —dijo Yang Chen. —Por lo que sé, eres un loto de muy alto rango. Y eres del norte, no del sur. Eso significa que has venido hasta Puerto Tugac para una tarea importante que no se puede confiar a nadie más. —Estás investigando algo. —¿No es así? Mamá no respondió. —Podríamos hacer un intercambio —ofreció Yang Chen. —Eso es lo que hacen siempre los profesionales, ¿no? —Si crees que soy tan tonta, comparemos pistas y veamos quién llegó más lejos a su objetivo. —Para —dijo mamá, con un aspecto tan exasperado como el de cualquier anciano del templo occidental. —Basta. Deja de jugar y por una vez piensa en el tipo de avatar que quieres ser. —Querrás decir qué tipo de figura —pensó Yang Chen. —¿Cómo debo de posar para mi estatua? ¿Las personas que me rodean han quedado suficientemente asombradas por mi presencia? —De todos modos, ¿cuánto tiempo alimentaba el asombro a una persona? ¿Cuánto tiempo las mantenía calientes? Mamá pudo ver que no estaba entendiendo. —¿Crees que el espionaje, la inteligencia y el engaño son un buen uso de tu poder? —Es un desperdicio cuando tú, más que cualquier otra persona en la historia conocida, podrías inspirar a la gente con la verdad. —¿Y qué quieres decir con eso? —Prácticamente todos los avatares luchan por comunicarse con sus pasados. —Dijo mamá. —¿Pero tú? —La riqueza del conocimiento y la sabiduría en la punta de tus dedos. —Si aceptaras tu don, si caminaras con tus predecesores a lo largo del curso de sus vidas, con la amplitud y profundidad que sólo tú, entre las generaciones, pareces ser capaz de hacer, entonces no habría límite para tus logros. —¿Podrías guiar a las cuatro naciones hacia una nueva era dorada? —¿Por qué estuviste allí para las antiguas? —¿Cómo sabes de mi don? La pregunta de Yang Chen fue lo suficientemente aguda y rápida como para que la anciana se diera cuenta de que se había equivocado. Las luces se atenuaron, las emociones de los maestros fuego podían manifestarse en llamas envolventes y ahora mismo el avatar estaba a punto de estallar. —¿Cómo sabes de mi don? —repitió Yang Chen lentamente. —Sólo los ancianos del Templo del Oeste comprendían plenamente su relación con sus vidas pasadas. Habían guardado bien el secreto, tal y como se habían prometido. Que un miembro del Oto Blanco lo supiera, eso significaba que Yang Chen había sido espiada desde su infancia, desde antes de que se revelara al mundo como el avatar. —¿Tenías a alguien en el Templo del Aero Occidental? —murmuró. —¿Tenías a alguien en mi casa? —Evaluándome como un activo. —¡En mi casa! —Eras la niña más importante del mundo. Mamá no la miraba a los ojos. —Y eras inestable. —Habría sido irresponsable no vigilarte. La luz de la lámpara se convirtió en cruces, difuminadas por las lágrimas de Yang Chen. La pura hipocresía de decirle que no se preocupara por los espías, para luego explicarle que había sido blanco de espías desde antes de que pudiera recordar. —Ese era mi hogar. ¿Entiendes? —¡Esa era mi casa! Por alguna razón, llevaba el té en la mano, lo dejó y se levantó. El movimiento la mareó, y su hombro encontró una pared donde apoyarse. —Esa era mi casa. Volvió a decir, como si suficientes repeticiones pudieran obligar a mamá a comprender plenamente el alcance de la violación, que Yang Chen no estaba hablando de un lugar, sino de un momento de su vida, de su propia vida. Se suponía que su infancia en el Templo del Oeste era la parte de ella que era real, la parte libre de manipulaciones y motivos ulteriores, y ahora había desaparecido. Había sido pintada con la misma tinta sucia que todas las demás operaciones que habían tenido lugar en la historia de las Cuatro Naciones. ¿Podría haber sido Dagmola o Tsering respondiendo a Loto Blanco? ¿Tenía que sospechar de Bohoma para siempre? ¿Y de Jetsun? Si Jetsun tenía maestros fuera del templo, había estado fingiendo la hermandad con Yang Chen para obtener un resultado más adecuado a sus necesidades. Entonces, no había ningún Yang Chen. No había ninguna persona dentro de la túnica. Sería, como decían las anguilas fénix, una cáscara vacía, sin yema dentro. —Ese era mi hogar —dijo ahogándose por la falsedad de todo aquello. Yang Chen se dobló en la esquina. Mamá se acercó y se arrodilló a su lado. —Lo siento —dijo con una rotundidad que reconocía lo inútil de la disculpa. Giró a Yang Chen para no doblar la columna de lado y metió una colcha enrollada entre ella y la pared. La confesión anterior de mamá restó calidez al gesto. Ella no estaba tratando de dar consuelo a Yang Chen. Se estaba asegurando de que el avatar no se golpeara la cabeza. El agente de loto blanco dentro del templo les había hablado de la responsabilidad. Había que proteger el activo. Mejor no saber quién era. Mejor no preguntar nunca. —Ya lo he intentado —susurró Yang Chen. Tenía la garganta raspada y en carne viva, como si una enfermedad común hubiera elegido golpearla en su punto más bajo. —¿Intentar qué? —Ya he probado tu sugerencia. Se estremeció y tiró de las esquinas del edredón a su alrededor. Busqué a los avatares de épocas pasadas. En algún momento pensé, ¿por qué no pasar el ataque? Las tormentas emocionales provocadas por los recuerdos de sus vidas pasadas, tan vívidos que no podía decir quién, o dónde, o cuándo se encontraba, no impedían intentar comunicarse de la forma más digna. —Sólo dejé que los ancianos conocieran una parte de mis éxitos —dijo Yang Chen. Hablé con docenas de avatares anteriores, sobre docenas de cosas. Observó cómo mamá fruncía el ceño. —¿No te gusta, verdad? Que haya hecho exactamente lo que has propuesto —pensó Yang Chen. Decirle a Yang Chen que se enterrara en la historia probablemente había parecido un sabio consejo en la cabeza de la anciana, pero llevarlo a cabo y hacerlo realidad rebajaba un componente sagrado de la condición de avatar. —Vi a través de sus ojos. Vi cómo se desarrollaban sus vidas —continuó Yang Chen. El tiempo no pasa igual dentro de una visión que en el mundo físico. Al principio me sentí abrumada por el ruido de todo ello. Como alguien que aprecia la inteligencia, estoy segura de que lo entiende. La gran cantidad de información que tienes que tamizar para encontrar algo relevante. Y entonces, empecé a notar patrones a lo largo de las épocas que presencié. La repetición. Me senté frente a mis predecesores con humildad. Hice muchas preguntas. Escuché muchas respuestas. ¿Sabes lo que aprendí? Yang Chen apretó los puños alrededor de la colcha. Sus vidas... están llenas de arrepentimiento. Sentenció. Las oportunidades perdidas para hacer del mundo un lugar mejor. Para mí, eso es lo que más destaca en sus recuerdos. Su arrepentimiento por las veces que no hicieron nada. Todos preguntan, ¿por qué eres así? La respuesta... Está aquí. He sentido la vergüenza de avatares pasados. He vivido los fracasos que no han quedado registrados en la historia. Y puedo decirte con absoluta certeza que ni uno solo de mis yo pasados con los que he contactado desearía haber esperado más tiempo para resolver un problema. Actuar solo en los momentos de importancia generacional. ¿Quién decidió quién decidió qué momentos eran importantes y cuánta gente sufría en el medio? Por lo que había visto Yang Chen, nunca había habido edades doradas. Mamá cogió un atkun y se acercó al kuyik para atender la mecha. Unos pocos toques del pequeño palo y la llama se restableció a lo largo del labio de la lámpara de este atita. Vengo aquí desde el norte con regularidad para reunirme con mis compañeros. Dijo, pero esta vez estoy en la ciudad para investigar una posible perturbación espiritual. Ha habido informes de luces brillantes y ruidos fuertes a lo largo de la tundra afuera de la ciudad. Yang Chen estaba tan poco impresionada con la razón de mamá para estar en Puerto Tugac que tardó en darse cuenta de que su propuesta de intercambio de información había sido aceptada. ¿Eso es todo? Dijo, ¿luces y ruido? Eso no era mucho en lo que respecta a los relatos de actividad espiritual. Admitiré que es una pista más interesante ahora que el avatar está aquí. Mamá la dio la cabeza como si dijera que ahora te toca a ti. Evidentemente, preveía llevarse la mejor parte de este intercambio. ¿Podría Yang Chen confiar en el loto blanco? Y lo que es más importante, ¿necesitaba su ayuda? Tres hombres magullados retenidos contra su voluntad decían que sí. Su agotamiento, su falta de conocimiento de la zona decían que sí. No podía dejar que el orgullo fuera la razón de su fracaso. No en esta coyuntura. Espero no arrepentirme de esto, pensó. No estoy siguiendo los asuntos espirituales, dijo Yang Chen. Luego le contó a mamá todo lo que sabía sobre la unanimidad. Con eso estaríamos concluyendo, mi gente. Espero que los capítulos del día de hoy les hayan gustado. Estamos bastante cerquita del final. Y qué bueno, porque cuando terminemos de leer este libro de Yang Chen, podremos pasar al primer libro de Kiyoshi. El libro en español, editado por editorial Siegel, me va, espero, a llegar a principios de diciembre. Por lo que yo siento que va a estar llegando más o menos cuando estemos terminando el libro de esta Yang Chen. Así que podremos leer el libro ahora sí de Kiyoshi en español, en formato físico, lo cual va a ser bastante padre. También no crean que se me olvida que yo dije que para cuando estuviéramos leyendo el libro de Kiyoshi ya volveríamos al formato donde yo aparezco en pantalla, pero no para el canal de YouTube, sino para los en vivos en mi plataforma de TikTok. Pero eso todavía lo estoy acomodando, pero si planeo hacerlo, no me he echado para atrás. Así que creo que estamos en un buen momento para decir que esta sección del canal del podcast se va a volver más fuerte, aunque yo sé que no es la más vista del canal. Pero aún así, las personas que la ven, estoy muy agradecido con ustedes y qué bueno que se están animando a meterse a este podcast de la silla del bisonte volador. Sin más que agregar, gente, me despido esperando que se cuiden mucho, recordándoles que nos veremos la siguiente semana con el contenido del canal y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.